Sara Manuela Arcila Herrera, una reciente egresada en Educación Infantil del Tecnológico de Antioquia, andina que actualmente se encuentra radicada en el municipio de Jardín, es un ejemplo de superación para muchas personas. Desde muy pequeña fue presentando varios síntomas que alarmaron a su familia y hoy en día tiene un diagnóstico de una enfermedad huérfana. A los 15 años me diagnosticaron el bombilebrán, que es de la familia de los hemofílicos donde la sangre no coagula. Lo que hace que mi vida esté bien o sepa manejar el tema. Cuando ya a los 17 años llegó la enfermedad de base y la que es más preocupante y más alarmante que es la miopatía muscular, que esta es una enfermedad huérfana o enfermedad rara como le dicen, que es donde afecta mi sistema muscular, debilitando, rompiendo fibras musculares. Hace ocho años Sara ha estado visitando profesionales en la salud para encontrar tratamientos oportunos, pero la ciencia no tiene especificaciones claras sobre esta enfermedad que quizás sea la única en Colombia. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para ella. A pesar del gran esfuerzo económico y físico, logró alcanzar su sueño formativo y hoy está promocionando su libro, Es tal vez un monstruo, historia de una enfermedad huérfana. Bueno, una noche me puse a pensar, de esas noches que uno no puede dormir por el dolor o por que no es capaz de conciliar el sueño, me puse a escribir en el celular varias noticas pensando en qué gente como yo estaría viviendo lo mismo. Porque nosotros con estas enfermedades somos muy criticados porque como no se ve físicamente, entonces diarios nos dicen, pero enfermos de qué, pero yo la veo usted muy bien. Luego en clase con el profesor Luis Fernando Herrera le mostré y él me dijo, eh, ¿por qué no sacamos un libro para dar a conocer sobre su historia, sobre enfermedades huérfanas? Entonces aquí sacamos, es tal vez un monstruo, historia de una enfermedad huérfana, está relatada toda mi vida, desde mi infancia, desde lo que viví. Y el profe empezó a hacer las ilustraciones, el libro tomó cuatro meses en realizarse, desde contar mi historia, desde mirar qué párrafos podíamos poner aquí, qué podíamos mejorar, el profe de noches de desvelo, tratando de hacer las ilustraciones, para poder sacar este libro rápido y que se diera a conocer. El libro está basado no solo en la historia de vida de Sara, sino también de muchas personas que quizás como ella, llevan dolor por dentro, angustia o frustración. Ese es el reflejo para muchas enfermedades raras e invisibles en el país. Podrán conocer de esta enfermedad, adquiriendo el libro y ayudar a generar conciencia sobre la empatía, contactando a Sara. Bueno, este libro es tal vez un monstruo historia de una enfermedad huérfana, está a la venta, tiene un costo de 70 mil pesos, con este dinero ayudas a solventar los gastos económicos de mis medicamentos, porque estas enfermedades son de alto costo, y hay veces que algunos medicamentos no lo cubre la EPS. También me pueden contactar al WhatsApp 320-403-3086 y en el Instagram ManuHerrera01. En esta historia de vida, Sara agradece a sus padres por dejar su municipio y sus gustos para viajar con ella a cumplir sus sueños. También expone que es una bendición de Dios el permitirle ser profesional y ahora estar a la espera de una oportunidad laboral en la región. Gracias.